Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje de Mickey Mouse que hice para mi hijo, para un convivio que tuvo. Así que si quieres saber cómo lo realicé, quédate conmigo en este tu canal. Bueno chicas, vamos a comenzar a realizar este maquillaje de Mickey Mouse. Para ello voy a utilizar un lápiz negro, en este caso voy a utilizar este color trend para hacer lo que es el rostro de Mickey Mouse, lo que son las sombras chicas. Entonces bueno, puedes fijarte que Mickey Mouse tiene este como que piquito en la frente, sus mejillas. Entonces primeramente las voy a trazar, posteriormente voy a ir rellenando esta área del rostro para darle la sombra y la forma a la carita de este personaje en mi bebé. Ahora chicas, voy a colorear lo que es la naricita. La naricita de Mickey Mouse es así como redondita, así que voy a colorear con el mismo lápiz la nariz de mi niño. Ahora chicas, voy a hacer lo que son el trazo de los ojitos. Para ello pues únicamente voy a hacer como unos ojitos hacia arriba, no voy a llegar a la parte de abajo, puesto que mi niño como está chiquito pues llega a rascarse sus ojitos, puede llegar a tocarse los mismos. Entonces lo que no quiero es que se haga un batidillo en los ojos y en la carita. Ya posteriormente voy a trazar lo que es la sonrisa, para ello voy a hacer una línea curva llegando hasta sus labios y ahí voy a hacer como un cuadradito, una comisurita oscura con el mismo lápiz, ocupando lo que son los labios superiores y un poco de los labios inferiores. Ahora chicas, voy a utilizar un poco de este labial rojo, en este caso voy a utilizar este de Yuya. Y voy a trazar una lengüita en la parte baja, donde hicimos la comisura o la abertura de la boquita de este ratoncito. Y posteriormente con este delineador líquido negro de la marca de Hollywood Cosmetics, voy a hacerle la línea a mi lengua y voy a trazar encima del lápiz lo que son los ojitos y la sonrisa. Ahora con un poquito de lápiz blanco, que es corrector o lápiz blanco, voy a ir rellenando lo que es la parte superior de los ojitos, muy poquita cantidad y lo voy a difuminar con la engemita de mi dedo. Ahora chicas, con un poquito de sombra negra voy a utilizar esta de Bisú, voy a sellar lo que es lo que pusimos del lápiz negro para que no se corra, para que le dure más el maquillaje a mi pequeñito. Y para que obviamente no se le llegue a correr el mismo, aunque te voy a decir que estos lápices es difícilmente que hagan un batidillo en el rostro de la persona que estamos maquillando, sin embargo hay que sellarlo con esta sombra negra. Y pues bueno chicas, finalmente es así como quedaría este maquillaje. La verdad siento que es algo muy sencillo, muy fácil de realizar y pues ya al final lo complementé con su disfraz que él eligió para este día de celebrar su día del niño en su colegio. Así que pues bueno chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Las invito a que lo compartan, se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales que se las dejo aquí abajito en la cajita de información. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. ¡Gracias!